Una jornada de aseo en el Coliseo Los Progresos, lugar aledaño a la institución educativa y que la utilizan nuestros estudiantes debido a que en la parte interna no tenemos escenarios deportivos. ¿Cuántos jóvenes se vinculan y qué otras personas a esta actividad? Pues tenemos un pequeño grupo de estudiantes que son los del proyecto de educación ambiental y vinculamos la gobernación, la alcaldía, aseo urbano, la fuerza aérea, están haciendo presencia hoy aquí con nosotros. Agradecemos al señor gobernador que nos hizo una donación de árboles, estamos precisamente en la siembra de estos árboles. Agradecemos al señor alcalde en el proceso que nos está colaborando para adecuar este lugar como un lugar de deporte para los estudiantes y para los demás miembros de esta comunidad. ¿Cuál es el objetivo principal aparte de poder los jóvenes del mismo centro educativo realizar deporte en este sector? Porque conocemos que también ha sido un espacio que no ha sido bien utilizado por la misma comunidad del sector. Pues desafortunadamente como todo el mundo lo sabemos, no solamente este parque, sino la mayoría de parques de Yopal y diferentes ciudades se han utilizado mal. No para hacer deporte, sino para el consumo de alucinógenos y otras cosas que precisamente en este lugar, tristemente tenemos que decirlo, es un foco de inseguridad para nuestros estudiantes. Entonces pues realmente estamos muy preocupados por rescatarlo para hacer deporte. Es más, aquellas personas que vienen para utilizar mal este sitio, hoy les quiero hacer la invitación que lo empecemos a utilizar realmente para hacer deporte y que no permitamos que nuestros muchachos inicien en las drogas. ¿Ponen ustedes como institución educativa a ejemplo el día de hoy de poder recuperar un parque que había sido pues casi olvidado por el mismo sector? Claro que sí, esa es la intención de estudiantes, profesores y por supuesto con el acompañamiento de todas las entidades que hoy están haciendo aquí presencia.